Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a todos a este espacio. Estamos muy emocionados de hoy poderles contar los resultados de la investigación sobre los efectos del cambio climático en niños, niñas y adolescentes en Colombia. Fondo Acción lleva cerca de más o menos ocho o nueve años tratando de explorar esta relación entre el cambio climático y la niñez y los jóvenes en Colombia. Y esta investigación específicamente de la cual vamos a estar hablando el día de hoy ha sido un trabajo de cerca de dos, tres años de poder empezar a descubrir literatura que existe en nuestro país, que existe a nivel internacional, verificar diferentes fuentes y recoger datos primarios desde el territorio. En este espacio vamos a tener personas de diferentes organizaciones, a las cuales ya presentaré en su momento, quienes nos van a ayudar a tener una conversación y poder decir qué podemos hacer con estos resultados y cuáles efectivamente las mejores formas o canales en las que podemos hacer de estos datos usables para el diseño de proyectos, programas, políticas públicas, no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial y local. Antes de empezar con nuestro webinar, quisiera dejar algunas reglas de juego para que todo funcione mejor. Siguiente, por favor. Lo primero es que durante toda la presentación vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para que no interfieran con ninguna de las intervenciones que se dan. Y todas las preguntas que ustedes tengan se harán a través del chat. Está disponible, simplemente es que los vayan dejando ahí. Y el equipo de fondo acción que está en detrás de cámaras nos va a estar ayudando para que todas las preguntas que ustedes tengan sean respondidas. ¿Cuál es la estructura del webinar el día de hoy? Básicamente les vamos a contar de dónde surge la investigación. Esto tiene todo un detrás de cámaras y un contexto del por qué lo estamos realizando. Luego le daremos paso a la investigadora principal para que nos cuente cuál fue la metodología y cuáles fueron los hallazgos principales. Y por último tendremos la conversación con nuestros invitados, con todos los expertos que han decidido estar aquí con nosotros de manera muy generosa de su tiempo. Entre ellos está Julián Moreno, quien es el director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. María Minta Zambrano, profesora de la Escuela Normal Superior en Charalá, Santander y quien trabaja también con la organización Congreso Solidaria Santander. Valentín Estrada, oficial de agua, saneamiento e higiene de UNICEF Colombia. Y Natalia Ucros, coordinadora de niñez de fondo acción. Con ellos tendremos una conversación al final. Ellos responderán sus preguntas. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que les quiero contar es de dónde surge esta investigación. Y cuál ha sido la historia y el proceso para que fondo acción al final termine diciendo vamos a hacerlo y lo vamos a financiar, a diseñar y a implementar. Esta investigación no nace en el vacío. Nace en la experiencia que tiene fondo acción en los últimos 10 años y mucho más largo en un proceso de 23 años casi de trabajo tratando de entender el medio ambiente y la niñez. Siguiente, por favor. Ese es el llamado misional. Poder entender desde la niñez y el medio ambiente y trabajar en estas dos áreas temáticas. Desde el año 2015, si mal no me equivoco, empezamos a explorar la relación entre el cambio climático y la niñez. Y un día, hace dos años, dos años y medio aproximadamente, me desperté y llamé a nuestra directora ejecutiva a decirle ¿y qué pasa si hacemos una investigación para entender con datos primarios cómo una cosa afecta a la otra? Y nuestra directora ejecutiva dijo, listo. Y tengo un grupo de colegas maravillosos que todos nos pusimos a la tarea de tratar de entender y tratar de aterrizar eso. Más atrás, en ese proceso, y si quieres, siguiente, por favor. Fondo ha venido explorando esa relación entre el cambio climático y la niñez desde cuatro estrategias o cuatro líneas que conforman su enfoque de trabajo. Lo primero es que siempre trabajamos desde lo local. ¿Eso qué quiere decir? Siempre estamos con las comunidades, con las personas en los territorios para tratar de entender las particularidades de cada una de las geografías en Colombia, de las condiciones y circunstancias que hacen que ese territorio sea un tejido único, una comunidad única, y poder entender las relaciones entre el medio ambiente y la comunidad que lo viene. Lo segundo es el tema de fortalecimiento de habilidades. Existe mucho este dilema entre habilidades blandas, habilidades duras, pero al final creemos en el fortalecimiento de habilidades que permitan que no solamente los adultos de una comunidad, sino niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, puedan participar y ser sujetos activos en la toma de decisiones de todas las circunstancias que terminan afectándolos. Y eso me lleva a la tercera estrategia, que es el enfoque intergeneracional. ¿Y eso qué se relaciona? Nosotros como organización entendemos que en un territorio no solamente existen los adultos, no solamente existen los niños, sino que tenemos diferentes personas en diferentes rangos de edad, con diferentes necesidades y particularidades en su transcurso de vida, que de una u otra manera, al facilitar diálogos entre ellos y conversaciones entre ellos, es posible generar cambios. Por último, Fondo Acción, como un fondo, realiza inversiones específicamente en temas de adaptación y mitigación al cambio climático. Y ya les contaré un poco eso, cómo se materializa un poco más. Siguiente, Andrea, por favor. Todo nuestro trabajo se marca en algo muy importante, que es mucho más allá y mucho más grande que nosotros como organización, que es el derecho a un ambiente sano. Todos los seres humanos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Fíjense ustedes que cuando hay alguna interrupción en temas de agua, como ha ocurrido en las últimas veces en Bogotá, por ejemplo, o temas de calidad del aire en ciudades como Medellín, eso interrumpe la vida de todos y la hace un poco más, un poco más no, la hace mucho más difícil, porque hay que ajustarse por diferentes motivos y razones y es por eso que desde fondo tratamos de fortalecer y facilitar el cumplimiento a un derecho, al derecho a un ambiente sano, específicamente para las poblaciones más vulnerables de nuestro país, que terminan siendo las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Siguiente, por favor. Como les decía, desde hace más o menos 7, 8 años venimos explorando esa relación cambio climático y niñas y hemos desarrollado diferentes tipos de proyectos, iniciativas en muchos lugares del país, como ustedes lo pueden ver allí, este mapa está lleno de punticos y de cosas que hemos hecho. Y lo que hemos podido identificar es que es fundamental, de nuevo, trabajar con la comunidad, trabajar en tema de fortalecimiento de habilidades, buscar de una u otra manera herramientas o mecanismos que permitan que quienes están habitando en territorios, tal vez rurales mayoritariamente, puedan ser más resilientes a los efectos del cambio climático. Y en ese trabajo que hemos realizado nos hemos encontrado, siguiente, por favor, con una realidad y es que el cambio climático, y esto puede sonar bastante como obvio, sí, y lo es, pero al verlo y palparlo, porque lo hemos visto, es que el cambio climático tiene efectos mucho más severos en las poblaciones más vulnerables, de nuevo, las mujeres, los niños, las niñas y las adolescentes. Es allí donde podemos ver tangencialmente y muy explícitamente que eso de lo que habla la literatura, de lo que vemos en noticias, todos los días efectivamente ocurre y le pega mucho más duro a este grupo poblacional. Siguiente. ¿Dónde lo vemos específicamente? En tres aspectos. El primero es en temas de seguridad alimentaria. Cuando, por ejemplo, hay eventos extremos como huracanes, deslizamientos, periodos de sequía mucho más amplios en el tiempo, muchos más extensos, perdón, eso interrumpe temas como los cultivos, la planeación para cultivar, cuándo sembrar, para cuándo recoger, y eso tiene efectos en los niños y adolescentes y en general en toda la población. Interrumpe también temas de acceso de agua potable y tiene un efecto también en temas o en dimensiones como salud, educación e inclusión. Fíjense ustedes un ejemplo muy rápido. Cuando se dio la ola invernal en el año 2010, muchas escuelas tuvieron que cerrar, no podían operar y los niños no podían ir efectivamente al colegio. Entonces, uno empieza a ver esas relaciones que existen entre unos fenómenos particulares y la situación de los niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. como teníamos esas ideas y estábamos viendo esos resultados en la ejecución de nuestros proyectos y programas, lo primero que hicimos fue buscar, explorar información que nos dijera, bueno, en Colombia con qué marcos legales, políticos, con qué herramientas tenemos y qué hemos hecho desde Fondo Acción que nos permita tratar de entender mucho más detalladamente esa relación. Cambio climático, niños, niñas y adolescentes. Publicamos un documento en el año 2022 en donde nos dimos cuenta entre otras cosas que para ese momento Colombia no tenía datos que unieran de manera integral todo el mundo del ambiente, el mundo de la salud con el mundo de los niños, niñas y adolescentes. Teníamos datos por aquí, por allá, atomizados de alguna manera y poder responder a la pregunta era todo un reto. Eso nos llamó la atención. Existen marcos legales y marcos jurídicos en nuestro país, claro que sí, que hablan de esta relación y de lo importante que es necesario seguir revisándola y cómo vincularla de manera más explícita. Y también encontramos, esto fue para el año 2021, la publicación de la UNICEF del Índice de Riesgo de Cambio Climático en la Infancia. Y este índice, y Valentín, que aquí nos puede contar mucho mejor, básicamente dice, si usted quiere entender cómo el cambio climático afecta a los niños, niñas y adolescentes, debe empezar por estas dimensiones, dimensión de salud, educación, son varias, básicamente, y al final eso nos puede dar la evidencia de cómo, de cuáles son los efectos del cambio climático. Siguiente, por favor. Con todo eso, entonces teníamos un enfoque de trabajo, veníamos trabajando desde hace más o menos ocho años, empezamos a hacer todo el tema de publicaciones, aterrizamos a, tenemos una oportunidad, ¿por qué no realizamos una investigación para tener esos datos primarios, datos desde el territorio, sobre el cambio climático y sus consecuencias? A partir de eso, con el equipo técnico de fondo, con mis colegas maravillosos, diseñamos unos criterios para escoger unas zonas donde pudiéramos realizar la investigación, y esos criterios van desde criterios ambientales, como vulnerabilidad, temas de situación de la niñez, temas de seguridad, porque para todos es claro que en nuestro país existen unas complejidades a nivel territorial que tenemos que tener en cuenta, y luego empezamos a traer a los expertos que nos ayudaran a, ok, diseñemos esto, cómo aterrizamos esa metodología de UNICEF a Colombia, la colombianizamos y financiamos la investigación. Una de las cosas que siempre desde fondo nos llamó la atención y queríamos que esta investigación tuviera es un enfoque sistémico en donde pudiéramos unir todo el tema del ambiente, de la niñez, que pudiéramos tener esa conversación no solamente desde una mirada o un enfoque, sino todos juntos. ¿Por qué? Porque al final ese enfoque sistémico o ese intento de tener esta conversación mucho más allá de cada uno en su casilla, cada uno en su cubículo, le va a dar herramientas a tomadores de decisión, a organizaciones locales de tomar mejores decisiones con datos sobre cómo podemos garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente el derecho a un medio ambiente sano. Siguiente, por favor. La investigación la hicimos en cuatro municipios, en cuatro departamentos diferentes y esto es adrede, queríamos ver diferentes ecosistemas, diferentes lugares en nuestro país, tenemos Charalá en el departamento de Sastander, Yopal en Casanare, Nuki en el Chocó y Providencia en San Andrés y Providencia. Entonces, como ven, son ecosistemas diferentes, poblaciones muy diferentes y eso era parte de la intencionalidad de toda esta investigación, poder tener ese enfoque diferencial de alguna u otra manera. Siguiente, por favor. Entonces, para mí, de nuevo, es una alegría muy grande de poder compartir hoy con ustedes esta investigación, nuestro bebé, para que lo descarguen y le doy el paso a Andrea Franco, quien es la investigadora principal y quien al final nos ayudó a aterrizar la metodología y a sacar los resultados y hallazgos. Andrea. Bueno, gracias Margarita por esa introducción. Para mí, digamos, también es un placer después de este un año largo de trabajo que arrancamos en este proceso. Este es además un trabajo colectivo, es un trabajo de todo el equipo técnico de Fondo Acción, personas que nos acompañan y personas que están ahí tras bambalinas asistiendo y personas que hoy nos pueden acompañar. Pero además de un equipo técnico en el que no estuvimos como solos en este trabajo, aquí me acompañó en este liderazgo de esta investigación, Pedro Quijano, Gabriel Prieto y por supuesto Margarita Fontecha y como les dije, todo un equipo técnico de Fondo Acción detrás haciendo posible este trabajo. Como Margarita pues decía después de estas inquietudes internas de Fondo Acción, nosotros nos abocamos a un trabajo que tiene un objetivo de elaborar e implementar una metodología y que defina además cuáles son esos instrumentos que nos permitan acercarnos a esas preguntas y es cómo el cambio climático puede afectar la vida de los niños y adolescentes con ese énfasis particular en los cuatro municipios que ya Margarita señaló. Para aproximarnos a este fenómeno, pues lo primero que nos abocamos a la tarea fue hacer una revisión de qué existía en el ámbito de la literatura nacional e internacional encontramos que quien estaba liderando básicamente esta interlocución entre cambio climático y niñez era precisamente UNICER y era precisamente UNICER con un norte muy claro y es entendiendo que digamos que el cambio climático y la exposición a los riesgos ambientales afectan el presente y el futuro de los niños, niñas y adolescentes de manera desigual hace parte de esas poblaciones que son más vulnerables y precisamente vulnerables incluso en los mismos estadios de desarrollo a lo largo de todo su curso de vida y que digamos que los pone en prioridad frente a cuáles son esas afectaciones del cambio climático y el cambio climático nos afecta a todos pero de manera específica a niñas y niños y más aún si están localizados en áreas en las cuales están alto riesgo por exposición a diferentes eventos extremos el índice de riesgo climático de niñas que fue como nuestro norte inicial tiene dos grandes dimensiones la primera dimensión es la dimensión de vulnerabilidad ante las perturbaciones climáticas y aquí cuando hablamos de vulnerabilidad que ustedes lo ven en su pantalla en la parte derecha pues tenemos diferentes categorías lo primero es no solamente mirarlo desde el punto de vista de exposición es decir qué pasa cuando ocurre un evento extremo sino cuáles son las condiciones y las oportunidades como las debilidades y las fortalezas que pueden llegar a tener nuestros niños niñas y adolescentes y que los hacen aún más susceptibles de caer en riesgo frente a cualquier evento extremo entonces en esa en esa categoría de vulnerabilidad pues vamos a ver la categoría de salud y nutrición vamos a ver la categoría de educación entendía también educación como nos lo señalaba ya Margarita que tiene ese doble rol el rol de ser un factor protector para los niños niñas y adolescentes pero a su vez que cuando están sometidos a un evento extremo pues es uno de los primeros derechos conjunto con salud que encuentran una barrera inmediata y en términos también de oportunidades y de riesgo y vulnerabilidad hay una dimensión que podría sonar un poquito extraña una categoría que es un poquito extraña que es la de pobreza activos de comunicación y protección social pero que nos dice digamos como cuáles son esas condiciones de entrada con las que los niños niñas y adolescentes tienen para desarrollar para su desarrollo integral para su protección integral pero también para enfrentarse a cualquier tipo de choque externo pero también para adaptarse y mitigar el cambio climático y ahí es donde digamos el tema de pobreza el tema de violencia digamos a víctimas de la violencia migración desplazamiento interno pues entra en colación junto con activos de comunicación que tiene como una doble dimensión relacionada con educación y es el acceso a medios de comunicación tecnologías de información de comunicaciones como internet computadores y demás que les permite estar más informados también tener más acceso a la educación como lo probamos en época de pandemia pero también sobre una necesidad propia de los niños niñas y adolescentes que es esa participación sobre sus propias decisiones y finalmente la categoría de agua saneamiento básico e higiene que tiene una representación en ambos lados tanto en la dimensión de vulnerabilidad como en la de exposición en la de vulnerabilidad lo vemos más desde el acceso cuál es la disponibilidad que tienen de agua para alimentarse de agua digamos para saneamiento básico y demás la misma recolección de basuras es decir como cuáles son esos entornos que no permiten que el pedacito que queda en exposición que es la de la contaminación del agua pues no llegue a ser un riesgo también para los niños en la dimensión de exposición y perturbaciones climáticas pues encontramos una gran categoría donde están todos los eventos extremos ahí encontramos por ejemplo inundaciones fluviales inundaciones de remoción en masa encontramos olas de calor encontramos ciclones huracanes tormentas incendios entonces en ese sentido digamos como cuáles son todos esos eventos extremos que empiezan a pasar de manera más frecuente y mucho y mucho más fuertes que antes a causa del cambio climático y los otros eventos que son ya no categorizados como extremos pero son las enfermedades transmitidas por vectores que tienen implicaciones sobre cambios en la temperatura y en las precipitaciones y oleadas de calor contaminación del aire y contaminación del agua que afectan a los niños niñas adolescentes y los hogares y los entornos donde la vida de los niños niñas adolescentes transcurre entonces con ese norte de ese digamos como ese gran trasador y ese trabajo que había desarrollado UNICEF en el 2021 a nivel internacional un indicador compuesto que además arrancía a los países de acuerdo a qué tan alto o qué tan bajo es el riesgo de cambio climático en la infancia pues nos fuimos a confirmar realmente si estas eran todas las categorías de análisis el primer que hicimos fue uno de los primeros meses fue un estudio de escritorio en el que revisamos toda la literatura encontramos como ustedes se dan cuenta ahí en sus pantallas cuatro mil sesenta y seis publicaciones entre el primero de enero del dos mil y el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés en este periodo de análisis además pues logramos nos dimos cuenta que hay un pico como ustedes no ven de la cantidad de publicaciones que empieza a resaltarse más desde dos mil dieciséis en adelante y con los picos en los últimos años además el fuerte que ustedes ven en el dos mil veintitrés corresponde a esos pequeños tres meses solamente de marzo de dos mil veintitrés que fue fuerte cuando hicimos esta revisión de literatura entonces nos dimos cuenta que casi el ochenta por ciento estaban publicados en ese periodo de análisis y haciendo pues como una priorización para ver cuáles de ellos nosotros leíamos y creíamos que eran más importantes realmente terminamos revisando alrededor de entre ochenta y noventa artículos indexados en la aplicación de WebScience que nos permite tener mayor acervo de literatura internacional confirmamos varias de estas dimensiones de análisis que ustedes ahorita verán en la parte de resultados en términos pues metodológicos también nos fuimos nos abocamos a revisar de todas las dimensiones que estaban en el índice de riesgo climático de la niñez de UNICEF pero también de la confirmación que habíamos tenido de cada una de las explicaciones de lo que iba en cada una de esas categorías desde la revisión de literatura cuando fuimos a buscar nuestras fuentes secundarias encontramos grandes brechas de información que ya nos confirmaban algo que cuando opción había aprobado en el año inmediatamente anterior y era que no teníamos información a este nivel de detalle el país cuenta con buenas cuenta con una nueva digamos como cultura de estadística de tener información anual pero esa información por lo menos no tiene nivel de desagregación municipal hemos perdido algunas de las de las fuentes de información más importantes la encuesta nacional de demografía y salud que fue importante para uno de los principales resultados no haber contado con esa información previamente y no hemos hecho una encuesta de salud mental en muchos años y tampoco hemos aplicado desde el 2015 igual que la encuesta de demografía y salud la encuesta nacional de situación nutricional entonces con esas brechas de información nos dimos cuenta que teníamos que diseñar metodológicamente una estructura de triangulación de muchas fuentes nos fuimos buscamos dentro de las de las encuestas de por ejemplo la encuesta nacional de calidad de vida cuáles eran las preguntas que podrían ayudarnos a aproximar a cada una de estas categorías y dimensiones usamos las mismas preguntas para no tener que probar nuevas nuevas preguntas las que no estaban que eran del orden nutricional utilizamos instrumentos que la FAO utilizado internacionalmente las adaptamos e hicimos una encuesta de carácter cuantitativo en la que tuvimos 920 respuestas no hicimos un muestreo aleatorio hicimos un muestreo más encadenado entonces pues digamos porque sabemos que no podemos generalizarlo pero que es una tendencia de la población que nosotros identificamos adicionalmente sobre muchas de estas variables y de estas categorías no teníamos y no contábamos con información entonces también diseñamos una estrategia de carácter cualitativos y en áreas digamos como de seguir también cuál ha sido el módulo operando y de fundación y respetar digamos esa cultura hicimos talleres con niños niñas y adolescentes tuvimos un total de 61 niños niñas y adolescentes de los cuatro municipios que les contó Margarita antes que participaron y que se sentaron con nosotros y se sentaron a contarnos cómo ellos viven y cómo ellos perciben qué ha sido el efecto del cambio climático para ellos y para ellas nos fuimos con un aparato para hacer la medición de material particular 2.5 logramos hacerlos en tres de los cuatro municipios en el último desafortunadamente nos falló un poco la logística pero logramos también llegar a tener ese tipo de medición para mirar cuál era la calidad del aire en los municipios mientras los estábamos visitando adicionalmente nos sentamos con con el mapeo de actores que hicimos previamente en el marco metodológico nos sentamos tanto con autoridades municipales nos sentamos con organizaciones internacionales nos sentamos con la misma comunidad líderes comunitarios con los padres las madres pues las personas que trabajan en el territorio viven y habitan el territorio y tuvimos grupos focales en los que tuvimos 71 asistentes donde además les presentamos y eso es lo que encontramos y aquí es como empezamos a cruzar la información logramos además hacer 33 entrevistas semiestructuradas sistematizamos todo esto y lo cruzamos en esta estrategia de triangulación que en conjunto con la revisión de literatura indexada y la literatura gris pues hoy nos permite a ustedes presentarles estos resultados hay tres resultados que para nosotros fueron sorprendentes en la medida en que íbamos además encontrando estas situaciones la literatura iba empezando en paralelo que fue algo que fue bastante bastante agradable para nosotros confirmar que no estábamos que no era un caso atípico encontramos tres dimensiones que no estaban incluidas inicialmente en el en el índice de riesgo de cambio climático de la infancia inicialmente y en la categoría de salud específicamente preguntar cuáles son esas afectaciones de salud mental y ahorita vamos a ver por qué la violencia pero más desde el punto de vista de la violencia intrafamiliar la violencia en los hogares pero también las reacciones relacionadas con el tema de salud mental de los niños y niñas y adolescentes frente al cambio climático específicamente lo que tiene que ver con los cambios fuertes de temperatura la literatura ya nos había probado que no solamente teníamos que mirar la desnutrición sino que teníamos que mirar en países más desarrollados tenemos que mirar en términos de categoría de salud y en términos de seguridad alimentaria y nutricional cuáles eran los datos de la obesidad en niños de adolescentes para nosotros además fue sorprendente encontrarlo en el primero de los campos a los que fuimos que fue Providencia y encontrar específicamente que eso que nos confirmaba la revisión de literatura para lo que no teníamos datos estaba pasando ya en Colombia estaba pasando en Providencia y estaba pasando por las causas que la literatura nos decía que es la disponibilidad de los alimentos y los precios de los alimentos entonces arrancando con esos tres fallazos que para nosotros ya fueron como bueno ya estas son tres cosas que no estaban incluidas en el índice pero que tenemos que indagar de alguna manera entonces nos dimos cuenta que el cambio climático el lugar más importante donde esto sucede es en Providencia por obvias razones entonces son los niños y las niñas contándonos además cuál es su experiencia y cuál es su sensación cuando pasa cuando pasa todo lo que ocurre alrededor del huracán hace unos años entonces ¿qué encontramos? encontramos que ellos mismos nos cuentan como su percepción sobre la vida su percepción sobre el territorio su percepción sobre el futuro cambia se sienten muchísimo más incertidumbre se sienten más inseguros entonces empiezan a relacionar estos temas de intolerancia y ansiedad que ya luego nos cuentan los adultos en los grupos vocales y nos dicen mire nosotros antes los niños eran mucho más cálidos mucho más afectivos que es la cita que ustedes tienen ahí pero ellos me decían refiriéndose a los profesores que hoy como consecuencia del COVID-19 los chicos se volvieron muy fríos o sea que ellos pudieron percibir que el tiempo de aislamiento los volvió como muy encerrados en sí mismos y que les cuesta abrazar entonces las profesoras hacían como que iban a saludarlos y eran como témpanos de ir entonces eso nos decían los participantes de los grupos fiscales los mismos padres y madres de provincia nos contaban que los chicos estaban completamente absortos de lo que era la vida antes del huracán entonces ya no los acompañaban al mercado ya no los acompañaban a las actividades culturales ya no los acompañaban a la iglesia que es muy importante ya como que estaban mucho más aislados de la realidad y ellos mismos manifestaban que se sentían que se sentían sentían incertidumbre y que esa incertidumbre digamos como que les generaba una cierta una suerte de ansiedad sobre el futuro ¿no? en términos de violencia y lo digo que se relaciona con salud mental es precisamente porque los niños los mismos niños y esto nos pasa en Nuki nos manifestan esos sentidos de irritabilidad esos signos de agresividad no querer estar en las instituciones educativas porque el calor es insoportable y no están adecuadas para esos incrementos de la temperatura entonces ellos ya no quieren estar en el colegio ya no disfrutan de la misma manera y además nos dimos cuenta por ellos mismos que tiene un enfoque de género en el sentido en el que a las niñas dicho por ellas les irritan mucho más los cambios de temperatura que a los niños los niños digamos como que son mucho más libres entonces se quitan las camisas y disfrutan de jugar al aire libre bajo el sol mientras que las niñas digamos como que se sienten mucho más de mal genio se sienten que tienen signos de agresividad como que todo les molesta entonces eso los hace más irritables menos concentrados para los procesos educativos lo que además genera como les dije de la de la de la dimensión de educación pues genera digamos esas afectaciones no pudimos encontrar mediciones más allá de la violencia intrafamiliar que nos indicaran digamos que si son niveles muy muy altos en algunos de los municipios y ustedes aquí empiezan a ver las brechas como no hay datos para algunos años e incluso no hay datos para todos los municipios de análisis la obesidad digamos fue como les conté atípica en providencia y precisamente porque no se está haciendo un control adecuado sobre el reporte de peso en los sistemas de salud y que tiene unas implicaciones para enfermedades que son más costosas como por ejemplo hipertensión diabetes y fallas renales a futuro para los niños y las niñas en términos de los otros resultados encontramos unas unas anomalías y lo hecho de la triangulación fue poder tener en paralelo tanto los datos oficiales como los datos que nos decían las personas por ejemplo en este caso de providencia lo que tiene que ver con la afiliación de salud que es como de entrada simplemente si pueden llegar a tener el acceso encontramos que en providencia el tema de la cobertura no es necesariamente real ellos mismos decían mire aquí usted usted dice que es del 60% pero cuando nosotros vamos a buscar niños para afiliar no hay más niños que afiliar y es básicamente porque aquí no hay unos buenos servicios de salud entonces los padres optan por llevar los niños a Barranquilla o a Cartagena y no quedan afiliados acá en el municipio en términos de vacunación que fue que es uno de los factores protectores y además es uno de la dimensión de salud que es muy importante encontramos que si ustedes se dan cuenta tanto en Charalá y en Providencia hay una disminución de la cantidad de niños vacunados y esto se debe se ve a dos razones importantes que encontramos y que nos lo dieron los grupos vocales la primera es la desconfianza que genera toda la situación de COVID-19 la pérdida de fe como nos lo dijeron de las familias frente a las vacunas y un cambio que se hizo en el esquema de vacunación que ya cambiaba digamos que el refuerzo que se recibía a los cinco años entonces se cambia se adelanta a los 18 meses entonces a los niños de cinco años digamos como que no se les ve reportado el esquema completo ¿no? luego pasamos a la parte nutricional nos revisamos los datos de mortalidad por desnutrición pues si ustedes se dan cuenta en la pantalla tiene unos picos pues bastante fuertes en lo que tiene que ver después de la pandemia de COVID-19 pero también los niños que digamos que esto fue súper importante los niños reconocen los reconocieron que ellos consumen más comida chatarra preguntarles e indagarles por qué están haciendo eso nos contaron que lo están haciendo básicamente porque ellos saben son conscientes que no es una alimentación adecuada pero el sabor básicamente les atrae entonces no encuentran algo que sea así de atractivo entonces es como para pensarse en términos de política pública en las otras dimensiones encontramos hicimos las preguntas que no están disponibles en calidad herida pero que pero que pudimos capturar desde nuestra encuesta y les preguntamos como cuáles son esas estrategias que utilizan las familias cuando cuando no encuentran los recursos para alimentarse y encontramos que si bien los municipios cambian las tres estrategias que más encontramos alertantes fueron comer alimentos que sean menos preferidos o más baratos porciones más pequeñas y preguntar por alimentos que sean fiados o reducir incluso el tamaño de las porciones en términos del acceso al agua cotejamos nuestros datos de acceso a acueducto alcantarillado y encontramos que pues la parte más grave digamos está en el acceso al acueducto público en Yopal encontramos que más la mayoría de los hogares tienen suministro en la vivienda y en provigencia sí una situación de disponibilidad de agua que además fue centro en cada uno de los grupos focales y las discusiones que encontramos en términos de la triangulación de la información encontramos además una cultura de reciclaje muy muy importante en dos municipios en Nuki y en Charalá en la que realmente es un ejercicio desde la juventud desde la misma población en reconocer que es mucho más bonito su territorio mucho más disfrutado el entorno pero además una responsabilidad ambiental en lo que tiene que ver con términos de reciclaje en esta fotografía que ustedes ven que es de Nuki pues encontramos además que el trabajo de fundación ha sido determinante para garantizar la sostenibilidad de esa estrategia de reciclaje de la red social que funciona en el municipio indagamos además sobre temas de pobreza encontramos altos niveles de pobreza por lo menos en términos de percepción en Yopal y Charalá en los otros dos municipios no lo encontramos tan alto y encontramos además en términos de condiciones de la vivienda que las paredes y el acceso sanitario es importante sobre todo el tema de no tener acceso sanitario en providencia y las paredes en Nuki y eso habla de las condiciones de las viviendas donde habitan los niños las niñas y los adolescentes en lo que tiene que ver con exposición para terminar rápidamente hicimos una pregunta que existe explicamos una pregunta que existe en la encuesta nacional de calidad de vida y es el porcentaje de hogares que hubiera una afectada subida por algún evento climático en los últimos 12 meses dejamos digamos como también los datos que encontramos en la unidad nacional de gestión de riesgo de desastres encontramos como unas discrepancias entre estas medidas de percepción y demás en qué tanto pues puede afectar a menos o menos entonces no queda reportado dentro de los datos de la unidad nacional de gestión de riesgo de desastres incluso casi que en paralelo que estábamos en territorio ustedes ven el pico tan alto de providencia o sea es la fijación de lo que ocurrió con el huracán y de lo que implica como el desgaste de todo el entorno del ecosistema de las viviendas y de la vida de las personas por el huracán que se ve la percepción mucho más alta que los otros municipios comparado con Nuki con Yopal y coincidencialmente mientras estábamos en Charala una semana y esto me lo puede corregir a mí después una semana después empezaron a haber una temporada de lluvias y de incluso de vientos muy fuertes que levantaron los tejados y que hicieron que las familias se vieran afectadas entonces es otro ecosistema en el que claramente tienen identificado esas afectaciones y una de las cosas que más nos dijeron en términos del relacionamiento con la temperatura es que el cambio de la temperatura pues un poco como que enloquece enloquece la vida entonces antes los campesinos las familias los padres y los mismos niños nos decían nos decían que el tiempo no ha cambiado repentinamente y hoy ellos están levantándose con un día que es muy frío un mediodía bastante soleado y una lluvia por la noche incluso algunos de ellos nos decían que no podían dormir a veces por las noches porque necesitaban digamos tener el ventilador y entonces el ruido del ventilador no los dejaba no los dejaba dormir y nos mencionaban también que esto pues ha cambiado los patrones de la agricultura entonces en municipios como Charalá donde es fuerte la tradición agrícola pues entonces esto ya empieza a jugar frente a la disposición de alimentos e incluso los beneficios económicos de la población eso lo comparamos con los datos estos son departamentales de cambio en la temperatura que ustedes aquí los ven que en todos los casos pero en el caso probablemente más importante de San Andrés y de Noqui hay unos picos de incrementos de la temperatura nosotros preguntamos cuánto cree que la temperatura ha subido y la gente nos decía por pura percepción que ellos sentían que era cinco o seis grados más alto de lo que era antes comparado con hace un par de años ¿no? entonces como que esa incertidumbre entra además dentro de este concepto de riesgo de salud mental en el que si ya no saben cuándo es verano si ya no saben cuándo es invierno cómo se preparan cómo mitigan el riesgo y cómo se adaptan para cambiar también los ciclos agrícolas es decir cómo cambian esos beneficios económicos que se deriven bien terminamos además con una medición de las precipitaciones como ustedes saben que es una de las zonas de más precipitación del país entonces eso no es sorprendente pero sí hay una mayor variabilidad en términos de los ciclos del agua e hicimos unas mediciones que les contaba de material particulado 2.5 y ustedes aquí ven como la variación durante el día en las 24 horas que se hace la medición tienen unos niveles que comparados con ciudades como Bogotá y Medellín son envidiables en términos de calidad del aire pero que tienen unos picos y esos picos están relacionados con los momentos de más flujos de carros los picos por las mañanas los momentos donde hay recolección de basuras que implican en el caso por ejemplo de Charalac que se pueda subir esa variabilidad en términos de la medición del aire entonces es un tema que realmente hay que empezar a verificar y de hecho desde la percepción también las personas respondieron en Charalá y en Yopal que empiezan a tener esa sensación de que el aire no tiene la misma calidad del que lo tenía anteriormente estos son los resultados entonces Margarita yo ya te despaso porque demoré dos minutos o muchos más Andrea muchísimas gracias por estos resultados antes de seguir a la última parte de este webinar descarguen el informe está en el chat las personas de fondo que nos están ayudando todo el equipo de comunicaciones que ha sido fantástico acaban de compartir el enlace descarguenlo compártanlo con todas las personas que ustedes creen que esta información puede ser útil y le puede ayudar a tomar mejores decisiones para cerrar este webinar este lanzamiento de nuestra investigación queremos tener una conversación con personas que representan diferentes instituciones representan diferentes desde organizaciones nacionales regionales locales para poder cómo compartimos esta información y la comunicamos de maneras que se vuelva útil para diferentes de nuevo proyectos programas diseño de política pública para este webinar invito a Julián Moreno él es el director del sistema nacional de bienestar familiar Julián ¿estás por ahí? Hola buenos días todos y todas ¿cómo están? Hola Julián muy bien muchísimas gracias por estar acá María Minta Zambrano quien es profesora de la escuela normal superior María Minta fue uno de los enlaces ella fue el enlace en Charalai quien nos ayudó con todo el trabajo María Minta está hecho en el colegio con los estudiantes que participaron que han hecho parte de toda esta investigación con personas que han hecho parte de otras iniciativas de fondo en territorio hola María Minta hola buenos días Margarita qué gusto estar aquí compartiendo y aprovechando como la oportunidad para para agradecer interesa ese trabajo que se realizó aquí estudiantes que están aquí de la escuela normal superior de Charalai han participado tanto en la encuesta en las actividades sobre consultoría 26 sobre los derechos de los niños y las niñas como a tener un ambiente sano y también la consultoría sobre cambio climático muchas gracias y qué bueno verlos a todos también Valentín Estrada nos acompaña él es oficial de agua saneamiento e higiene de UNICEF Colombia hola Valentín ¿nos escuchas? sí perfecto buenos días a todos y todas es un placer estar aquí gracias por acompañarnos y Natalia Ucros ella es coordinadora niñas de fondo acción y una de las personas del equipo técnico que nos ayudó desde su conocimiento a que esta investigación hoy en día sea una realidad hola Natalia hola buenos días no porque no nos veamos todos los días quiero empezar este panel por donde Andrea nos dejó y es ustedes ven todos estos resultados y cuál es el resultado que más les sorprende o más les llama la atención y por qué quisiera que cada uno nos pudiera compartir su respuesta quien quisiera empezar usted nos puede decir quien arranca empecemos por Julián bueno pues estaba tratando aquí de ir conectando varias ideas recogiendo un poco este panorama amplio de lo que nos presenta Andrea intentando también revisar algunos datos que manejamos desde desde el sistema nacional de bienestar familiar que es lo que represento y desde el mismo instituto colombiano de bienestar familiar y aprovecho la pregunta también pues para felicitar al fondo acción por esta iniciativa por empezar ya con estos procesos tan importantes de gestión de conocimiento en el país y aunque es una agenda también que nuestro presidente y gobierno nacional empiezan a liderar en Colombia y en el mundo para poner el tema de cambio climático como los temas importantes que deben trabajarse nos conecta muy bien también con nuestro plan nacional de desarrollo y quisiera empezar por ahí para para resaltar parte de lo que entendemos como empezar a pensar en enfoque de niñez estos temas que creo que es un poco la aproximación que empieza a ser este estudio revisando cuáles serían esos factores de riesgo y cuáles serían esos factores protectores que empiezan a a tener relevancia e impacto desde los eventos de cambio climático y cómo ellos logran tener algunos efectos ¿por qué? ¿perdemos a Julián? parece ok entonces déjole palabra a María Minta cuéntenos para ti desde la perspectiva de ustedes cuando ven estos resultados que salen desde el municipio de Charalá y para los demás municipios ¿cuál es el que más los sorprende o llama la atención y por qué? mirando toda la realidad de lo que presentaron me impacta bastante la situación que viven los niños tanto de pobreza ¿cierto? y que se ha agudizado incluso después del vendaval del 9 de octubre del año pasado donde se afectaron muchas casas y aún siguen estando sin resolver esa situación incluso aquí desde el colegio aún estamos afectados una parte del techo del colegio entonces me impacta cómo eso hace que disminuya en la calidad de la educación en la calidad de vida de los niños por esa pobreza también la situación que lleva por un lado de la ansiedad del trastorno de comportamiento que lo vemos desde el colegio de los niños de cómo acercarse de cómo hacer que exterioricen sus vivencias pero también que logren encontrar la tranquilidad y que puedan tener pues como su desarrollo normal entre comillas de cara a lo que tiene que ver con salud educación alimentación entonces esa parte lo de la pobreza y lo del comportamiento la ansiedad de esas situaciones y cómo hacer para acompañar esos procesos con programas que le lleguen directamente a las familias y que mejoren su calidad incluso después de la pandemia después del vendaval y salen brotes incluso de dengue que afectan bastante a la población entonces hay como esas preocupaciones de qué hacer de cómo ayudar a la población y ya en este momento pues que estamos compartiendo aquí esa posibilidad de demostrar esa realidad de Charalá cómo canalizar desde otras entidades recursos para apoyar el mejoramiento de esta calidad de vida y cómo ayudar también en esas situaciones de violencia familiar que también salieron bastante altos dentro de los índices que arrojó las encuestas cómo disminuir cómo acompañar a los niños a las niñas para que mejoren sus condiciones básicas pero también para que sean queridos amados valorados y que sientan que hacia el futuro lo pueden mirar con esperanza entonces como que miraba dentro de esta realidad algo que estamos de pronto intentando apoyar acá dentro de la institución es un proyecto que se llama niños niñas y jóvenes cuidadores del agua como un bien común en Charalá Santander a partir de toda esta problemática fue surgiendo este proyecto que nos está apoyando el fondo acción en esa dinámica de ayudar a acciones climáticas que ayuden a mitigar ese cambio climático entonces cómo se ha vinculado dentro de ese proceso la comunidad educativa donde están los de tercero estudiantes de formación complementaria tres estudiantes que han integrado dentro de su proyecto de investigación esa dinámica de acompañar a los niños que puedan ver a través de una estación meteorológica que se instaló en la sede primaria cómo se aprende a mirar esos datos que puedan reconocer qué está pasando en su territorio cómo ayudar en acciones Amita tú ya te me estás adelantando ¿qué hacemos y acciones adelante? Entonces me voy a devolver me encanta porque entonces yo sé que tú eres de las más proactivas siempre con todo el tema de cómo cómo seguir explorando esa relación cambio climático y niñas Valentín de los resultados que vimos ¿cuál fue el que más te llamó la atención desde todo lo que lo que viste? Muchas gracias Margarita bueno que venir después de de María Amita muy muy chévere también que estés acompañada con los estudiantes con los niños y niñas que hicieron parte pues para para nosotros para UNICEF es bien relevante las los hallazgos en cuanto a violencias nosotros tenemos un área de protección y muchas veces se nos dificulta un poco hacer esas conexiones de que tiene que ver el cambio climático con la protección y un poco UNICEF desde su su conocimiento de de la prevención de violencias desde la conflictividad desde el conflicto armado colombiano pues ha logrado hacer un poco como esa como esa conexión ahora digamos nos dicen bueno pero además de la conexión de la conflictividad armada con la conflictividad de un enlace con la conflictividad ambiental pues ahora también resulta que tenemos unos procesos de aumentos de violencias en los hogares que vale la pena que digamos nuestro foco también un poco cambie y nos pide un tema que yo creo que hablar más adelante y son temas de cambios de comportamiento en el cuidado y creo que el otro punto importante es el tema de la pobreza y de cómo digamos se incrementan se incrementa la pobreza un poco por el por por el por los efectos del cambio climático y allí creo que es importante ver que esta este trabajo tan hermoso que hicieron trae y es el y es porque en algunos casos por ejemplo en el de alimentación también incluyeron los mecanismos de afrontamiento el problema de la pobreza es que muchas veces trae mecanismos de afrontamiento que son muy peligrosos para los niños niñas y adolescentes por ejemplo las uniones tempranas y el matrimonio infantil el trabajo infantil entonces claro estos hallazgos para nosotros son muy relevantes y decirles que parte de la relevancia en sí también tiene que ver con la diversidad territorial con la que lo trabajaron entonces hasta ahí llegaría por lo menos en esta pregunta para no alarmarme tanto también muchas gracias Valentín Natalia usted que ha estado desde fondo trabajando y tratando de entender esa relación cambio climático y niñez y acompañando todo este proceso y esta investigación ¿cuál es ese resultado que le llama más la atención? pues personalmente me impactó mucho oír el relacionado con la violencia y las niñas como que el calor específicamente a las mujeres les produzca algo diferente a los niños y esas olas de calor tan altas que sabemos que hay en Providencia en Nuki y obviamente en Charalá ya se están sintiendo bueno en Yopal en todos los cuatro sitios creo como que eso me me impactó personalmente creo que en general Valentín dijo lo que ya en conjunto me llama la atención y es la oportunidad que es analizar la vida de los niños analizar una situación a partir de un fenómeno específico que es el cambio climático entonces Andrea hablaba de los datos anteriores pero claro los datos no necesariamente estaban pensados desde el fenómeno entonces meter el fenómeno del cambio climático como categoría meter a la niñez como categoría pues de énfasis de ese análisis y el territorio creo que sin duda es muy interesante poder ver las diferencias en cada lugar porque eso pues lo lleva a uno a pensar en acciones y en oportunidades y priorizaciones entonces como que creo que es la primera vez que uno ve ese cruce no diciendo los datos anteriores son malos o están vacíos o no están articulados no pues es que nunca se le había preguntado en ese cruce específicamente en Colombia entonces pues celebro así y la verdad creo que son oportunidades básicamente muchas gracias a los cuatro la siguiente pregunta es y ya vamos un poco a lo que Amita ya nos está diciendo bueno esos resultados efectivamente obedecen a regiones y geografías totalmente diferentes como les contábamos al principio eso fue adrede queríamos tratar de tener ese ese componente ese 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 marco en toda la investigación pero como aterrizar esos resultados de nuevo a esas regiones de nuevo a esas geografías este año empezamos con nuevos planes de desarrollo en mayo los gobiernos locales los presentaron en Santander por ejemplo el tema de cambio climático y en Providencia son dos de las geografías que lo tienen súper claro y explícito cómo llevar esos resultados a tomadores de decisión a organizaciones locales a los colegios a ustedes qué se les ocurre y voy a empezar por Aminta Aminta cuéntanos qué has pensado desde lo que están haciendo en Charalab bueno ya había empezado a compartir por un lado el proyecto el proyecto que se envió a Alec América Latina para la acción climática y la OCE el fondo acción estamos trabajando ese proyecto para esa toma de conciencia frente al cuidado del agua especialmente que afectó tanto la lluvia como la escasez cómo afectan y cómo los niños las niñas y los jóvenes se posicionan se van empoderando para el cuidado y la conservación con acciones concretas de cuidar los servicios de cerrar la llave también tenemos un proceso interesante pues a partir de toda esta situación ambiental y es campañas que vamos haciendo con relación al reciclaje buena disposición de desechos sólidos que acá en el municipio se trabaja muy bien organizado pues cada día pasa una basura diferente y es algo que se marca pues como como algo característico de acá de Charalá pero también lo hemos articulado con la educación social y financiera o sea como yo selecciono las basuras y luego eso las vendemos y obtenemos un recurso que se pone al servicio de los mismos estudiantes en acciones en celebraciones en la bienvenida de los chicos empezando el año y también se va vinculando en este momento estamos trabajando un proyecto que ganamos con el ministerio de educación sobre acciones climáticas y educación ambiental para el fortalecimiento de la práctica pedagógica investigativa de los estudiantes del programa de formación complementaria de los docentes en formación entonces a través de ahí vamos formando en una conciencia ambiental de reconocimiento de la biodiversidad del territorio a través de los niños y niñas rurales de los docentes y también de la comunidad educativa a través de una feria de la ciencia de la investigación donde los niños y las niñas se les pueda acercar toda esa parte del conocimiento del microscopio para ver las plantas los binoculares para avistamiento de aves las lupas para ver lo que está en el suelo material didáctico que se elabora con los estudiantes con los docentes en formación y que se lleva a los niños películas videos para conectar a nivel internacional este proyecto fue parte de lo que trabajamos con el fondo de acción y que luego lo llevamos al ministerio y que lo estamos ampliando quería comentar como esa parte muchas gracias mariaminta creo que julian está de nuevo con nosotros quiero confirmar si nos puedes escuchar si ahí está conectado hola hola julian que bueno tenerte de vuelta tuvimos una falla aquí no te preocupes internet pero bueno escuché por favor y quisiera aprovechar para terminar de conectar las dos pues ya con las dos preguntas que acumulábamos acá resaltaba el enfoque entonces de niñez porque es una apuesta muy importante que veo en esta investigación y creo que va a ser clave que empecemos a trabajar con los mandatarios locales en función ya también desde el sistema hay varias cooperación y sabemos que varias organizaciones de la sociedad civil están en esta tarea y va a ser muy importante que estos resultados de la investigación empecemos también a llevarlos a otros territorios a hacer parte de estas mismas preguntas resaltaba entonces el enfoque de niñez con un enfoque también territorial en lo que muestran los resultados poder ver qué está pasando con los niños y niñas en cada parte del país y empezar a tener datos de información directa de por ejemplo en dónde están estamos teniendo temas de variabilidad climática en dónde estamos teniendo posibles correlaciones como las que intenta hacer esta investigación entre afectaciones en salud mental y temas de aumento disminución de temperaturas temas relacionados con todo acerca de los eventos climáticos pero también de las posibles perturbaciones que hay por estos efectos entonces resaltaría que va a ser muy importante construir una red ya de conocimiento sobre esto que ya empieza a poder verse varias oportunidades de trabajo conjunto y de empezar a hacer estas indagaciones otro elemento además del enfoque territorial enfoque niñez que resaltaría los resultados y que me lleva nos llevaba a pensar y a conectarlo con lo que estamos haciendo desde varias iniciativas del gobierno nacional es ampliarlo a a mirar temas como pobreza temas ya de condiciones que se empiezan a conjugar que no son solo de características ambientales como tales que resaltan mucho en varias investigaciones sino aquí ya empezamos a involucrar temas socioambientales y temas también de conectarlos con políticas públicas eso ayuda mucho en este tipo de que esta investigación tenga ese énfasis Andrea lo mencionó sé que por por temas de tiempo pero sé que hay una intención también en la investigación de conectarlo con las políticas públicas y esto y una indagación si realmente las políticas públicas que tenemos en el país están respondiendo a este tipo creo que Julián te congelaste por un segundo de prevención volviste te decía entonces que muy importante también resaltar en los resultados y que también tenemos que llevarlo a los territorios es esta conexión del tema de los efectos de cambio climático en la niñez en la relación con las políticas públicas parece que hay un potencial muy grande de empezar a revisar y resaltaba entonces que Andrea lo mencionó y que tal vez por tiempo no lo profundizó pero seguramente en la revisión que hagamos del estudio va a aparecer y va a ser muy importante porque los territorios también están haciendo una apuesta de construcción de políticas públicas y nosotros desde el gobierno nacional estamos haciendo que las políticas públicas no se implementen de manera desarticulada ni descoordinada ni de manera independiente sino que se integren cada vez más en función de la niñez y en función de las familias y esto implica entonces hacer todo un bloque de políticas en primera infancia en infancia adolescencia relacionadas también con fortalecimiento familiar las relacionadas también con estrategias de acciones de prevención de las violencias si logramos en el país construir una agenda que sea una agenda de territorio en donde las políticas que se construyen respondan también bien sean sectoriales o poblacionales a estos efectos de cambio climático creo que estamos logrando poner en la agenda los temas más importantes para la niñez en el país y resalto eso de la investigación y el potencial que puede tener llevarlo a los territorios con esto creo que logró conectar la respuesta a las dos preguntas y nuevamente excusas por las fallas acá que tuvimos no te preocupes a todos nos pasa todos los días tenemos una cosa a la otra es muy interesante el punto de cómo todos estos datos pueden determinar uniéndose y articulándose con otras políticas públicas y marcos que está desarrollando el gobierno nacional gobiernos regionales gobiernos locales para aterrizar y poder empezar a ver esos dos enfoques cambio climático y niñez desde una mirada mucho más integral Valentín para ti cómo se puede llevar estos datos a las regiones a los territorios donde se hizo la investigación y a otros gracias bueno y creo que Julián cubrió también gran parte de mi de mi intervención y es esa unión con 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 los sectores más críticos para la niñez en cuanto a política pública pero para eso para UNICEF si venía siendo importante el pensarnos el cómo íbamos a coger este índice global y por ejemplo territorializarlo entonces nosotros sí estábamos como como en ese pensamiento y de repente pues a fondo acción un poco nos trae la nos trae la respuesta y me parece muy interesante y es porque también se tienen en cuenta los instrumentos públicos y yo creo que allí tenemos una oportunidad fuerte de aprovechar por ejemplo también como estas preguntas cada vez más sensibles a la niñez y a la adolescencia más sensibles al cambio climático se pueden incluir por ejemplo en las evaluaciones de años y necesidades una vez tenemos un 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 desastre para que claro nos empecemos a llenar nosotros de que es el que levanta la unidad de gestión de riesgo que nos permitiría a nosotros empezarnos a llenar de información de que efectivamente se convirtió o se configuró en una necesidad o en un daño con un enfoque fuerte de niñez y eso para la toma de decisiones en todas las políticas que 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 previamente previamente mencionaba y también para nosotros empezar a decir bueno tenemos estos escenarios climáticos este escenario climático que se refiere para para la niñez en los diferentes territorios creo que los dos los dos colegas que anteriormente hablaron incluyeron los dos puntos más importantes que tenía que era el de política pública y el de y el de acción climática creemos que tenemos estamos ante un gobierno nacional que tiene este tema como pilar como pilar de su plan nacional de desarrollo y tenemos una identificación clara en varios territorios en cuanto a las en cuanto a los proyectos yo creo que ahorita en cuanto a los proyectos en cuanto a la planeación territorial me refiero yo creo que ahorita el reto más grande es como esta evidencia de verdad influencia con acciones creo que lo que nos está faltando a veces mucho es pasar de la planeación a la acción de verdad que reduzca los riesgos de la niñez y creo que eso ya nos está dando un norte en algunos territorios así es pues Valentín qué alegría que desde fondo empezamos a pensar al principio hace dos años esto es una evidencia decíamos cómo colombianizamos el índice de UNICEF a Colombia y ese fue como una de las apuestas así que pues nada te podemos contar cuando quieras cómo fue toda esa aventura con todo el lujo de detalles Natalia algo por agregar que usted crea que es necesario para hacer ese proceso de trasladar los resultados a las regiones y a las geografías donde hicimos la investigación Sí yo creo creo que la participación de los niños y los adolescentes es fundamental en este regreso al territorio con los datos y en esta difusión también de los datos y la información ¿no? entonces en todo el ejercicio de participación de los niños y las niñas en los temas ambientales y climáticos el punto de informarlos y creo que Andrea en algún momento lo hablaba cuando hablaba como de los medios de comunicación y bueno ¿dónde está la información? ¿qué es lo que me cuenta? ¿en qué situación está? ¿qué es lo que me estoy en? ¿qué es lo que me cuenta? ¿qué puedo hacer frente a las situaciones en las que estoy o las que vienen? todo esto en términos positivos obviamente porque estamos hablando con los niños y las niñas y lo que menos queremos es como aumentar este grado de ansiedad y angustia que ya sabemos que les generan estas situaciones pero considero fundamental y pues el fondo acción lo hace es ese regreso no sólo a los territorios y a los niños específicos que participaron sino a sus pares en ese mismo territorio y en otros territorios para activar nuevas conversaciones en ese sentido considero importantísimo además de los sectores que Julián y Valentín estaban diciendo resaltar lo que dijo Aminta el sector educativo el sector educativo en términos de los niños y las niñas es un aliado fundamental frente al cambio climático ahí está el desarrollo de habilidades para la vida para enfrentar estas situaciones ahí está el vínculo con la comunidad de cotidio más amplia ahí está el vínculo con la familia sabemos que la institución educativa es una de las instituciones que se deben priorizar en casos de emergencia entonces encontraría en el sector educativo tanto nacional como local y así lo ha hecho el fondo acción un aliado fundamental para la acción climática y mucho desde el rol del fondo acción las organizaciones sociales de base ahí está Aminta que incluso pues representa como dos roles el sector educativo pero también agrosolidaria y toda la función que tienen las organizaciones sociales para bajar las acciones del sector público y subir la información territorial comunitaria y cruzarlo con esos liderazgos comunitarios como resaltaba Andrea Nuki ese tejido si se fijan al final todos nosotros estamos hablando de muchos roles pongámoslos fuera de instituciones roles de personas de diferentes niveles de acción que tenemos es que tejernos yo creo que el cambio climático nos invita es hacer unas acciones muy articuladas entre roles sectores y todos son fundamentales desde el niño de un día de nacido hasta la persona mayor Julián en su super rol Valentín desde la UNICEF Aminta dándola todos los días con sus niños y niñas fíjense que todos somos fundamentales para que sea realmente fuerte entonces volvería esa información una acción para todos esas personas muchísimas gracias esto me conecta a la siguiente pregunta porque creo que todos ustedes han hablado y voy a utilizar la metáfora de Natalia de tejernos entre diferentes organizaciones instituciones en diferentes niveles nacional regional y local ¿cuáles creen ustedes que son esas prechas o factores que aún persisten para que tanto el sector ambiente sector de salud sector educativo el sector de la niñez se articulen en la promoción de políticas que fortalezcan el derecho a un medio ambiente sano Julián voy a arrancar por ti porque tú trajiste el tema de políticas públicas gracias bueno hay varias hay varias explicaciones para esto que tú llamas pero básicamente quisiera resaltar es como las apuestas y en lo que en las posibilidades que tenemos de acción recogiendo también lo que Natalia nos comenta y es pues una mirada también sistémica de lo que necesitamos para responder a estas realidades los niños y las niñas nos están todo el tiempo poniendo de presentes una serie de situaciones que a través de diferentes procesos participativos creemos que en el país cada vez se escuchan más pero que ya no es solo un proceso de escucha sino también de responderles desde el lugar que nos corresponde y ahí desde el gobierno nacional estamos concentrados en atender a estas situaciones que nos plantean los niños y las niñas si tomamos y seguimos profundizando en este enfoque de niñez lo que vamos a encontrar es una muy activa participación de los niños y niñas en estos temas en todos los efectos de cambio climático y hay que recoger esa idea apoyar digamos todas estas iniciativas y en función de estas iniciativas es que nosotros en el sistema nacional de bienestar familiar por ejemplo construimos la agenda de niños y niñas y adolescentes y la tenemos municipalizada y en esta agenda de niños y niñas y adolescentes lo que resaltamos es que todos los temas ambientales socioambientales de riesgos de vulnerabilidad de derechos son los temas que más aparecen por ejemplo en San Andrés que ustedes trabajan en la parte de Providencia nos sorprendía mucho el tema los niños nos plantean todos los temas de basuras nos plantean todos los temas de cuidados de arrecifes en Santander que es otro de los bueno ustedes cogieron una muestra en Santander está también todo el tema de cuidado de los páramos son los mismos niños y niñas los que tienen una cantidad de iniciativas y lo que tenemos que hacer entonces es entidades del gobierno nacional sociedad ha sido organizada todos como desde el lugar que Natalia mencionaba desde el lugar de donde estemos apoyar esas iniciativas y juntarnos alrededor porque ahí está construida la agenda y creemos que eso nos ayuda a pensar a articularnos más no tiene que ser solo el orientador ya a la política pública que de hecho hace unos grandes aportes en el país y es un gran instrumento digamos de herramienta de cumplir las funciones públicas y administrativas de los gobiernos pero además no tampoco es la misma iniciativa que surge desde la sociedad civil sino que aquí ya hay una agenda en el país que está municipalizada además que está muy bien territorializada de lo que los niños y niñas nos están diciendo que hay que hacer y hay que irnos por esa pista y alrededor de eso construir toda la red de tejido que planteabas Natalia creo y coincidiría en eso parece muy importante y juntarnos a través de esto que nos están planteando los niños y las niñas va a ser y es ya algo fundamental del trabajo que nos permite articular y ahí Margarita podemos ir como rompiendo esa planeación sectorial podemos ir no rompiéndola por destruirla sino por ir ampliándole las posibilidades a esa planeación sectorial y ampliando también las posibilidades de juntarnos a veces alrededor de una agenda que algunos sienten que es de un lado o el otro esta es una agenda de niños y niñas muy importante y por último también ir organizándonos para gestionar los recursos y no solo los económicos sino todas las capacidades que requieren para poder darle cumplimiento muy importante que ojalá pudiéramos tener esa visión que para nosotros es una visión de carácter sistémico una visión ya más amplia y si tenemos esa visión de carácter sistémico podemos vincular otros sistemas como el sistema de gestión de riesgo del país todos los sistemas también que se empiezan a crear ya a partir del sistema nacional de cuidado por ejemplo el sistema de justicia familiar que nos empiezan a dar elementos en el país de tener ya una forma diferente de conectarnos de organizarnos de articularnos y de coordinarnos y que creo que este tema y esta realidad es que nos pone de presente ya el cambio climático en el país y en los diferentes territorios nos lleva a que nos organicemos de esa manera de acuerdo muchísimas gracias Julián Valentín para ti cuáles son esas brechas que persisten en los diferentes sectores Julián nos hacía como un mapeo de lo que él puede identificar e incluso propositivamente cómo superar esas brechas tú qué crees y qué ves desde esos sectores bueno yo creo que el primer llamado es que necesitamos o sería muy importante un espacio de coordinación de niñas adolescencia y cambio climático cierto los sectores a través de sus propias visiones y de sus propias metas no necesariamente van a incluir el pensamiento prospectivo que requiere el cambio climático y el pensamiento intergeneracional que requiere la niñez entonces por varios motivos que no creo que valga la pena mencionarlos pero claro nosotros podemos guiar y liderar digamos o se pueden dar unas líneas para esos sectores pero si no hay un espacio si no hay un proceso interinstitucional donde se pueda hacer digamos como la rendición de cuentas de este proceso pues va a ser donde se pueda liderar guiar pero además hacer la rendición de cuentas de este proceso pues va a ser muy complicada digamos una inclusión una inclusión efectiva pero además que este espacio de coordinación pues también como lo decía Julián también incluye un proceso de más allá incluso de participación de inclusión un proceso de inclusión de todo de todo el conocimiento y de toda la fortaleza que tiene en la actualidad la sociedad civil liderada por niños y adolescentes en los temas climáticos y ambientales yo creo que que además como UNICEF creemos en algo muy importante y es en los cambios de comportamiento más o menos lo había dicho al principio también Julián lo mencionó de alguna manera pero el cambio de comportamiento también es desde las autoridades nosotros como UNICEF trabajamos en diferentes territorios y siempre nos encontramos lo mismo no se le da la relevancia de dársele la relevancia no se encuentra la conexión entre los temas y dando encontrándose la conexión muchas veces no se sabe cómo hacer qué acciones o qué actividades se deben de realizar para de verdad con un enfoque de niñez tener atender los efectos del cambio climático y lo mismo va a pasar con temas de cuidadores y cuidadoras y de los niños niñas y adolescentes cómo les hacemos cómo hacemos que el desarrollo de los niños y las niñas y los adolescentes en un entorno cambiante pues sea adaptable que uno cuando está creciendo que los niños y los niños cuando estén creciendo vayan entendiendo cuáles son esas medidas de adaptación que deben de incluir dentro de su proceso de desarrollo entonces esos son los procesos también cognitivos que van a permitir bastante incluir cuáles son todos estos sectores y qué nivel de coincidencia tienen entre entre ellos yo devolviéndome un poco a las y como ando por ejemplo aprovechando para dar ejemplos y volviéndome un poco a cuáles son de pronto esas medidas que nos hacen pensar estos resultados es por ejemplo ahorita estamos en el proceso de actualización de las NDCs entonces creo que no solamente esta investigación nos está dando un primer elemento o un elemento muy importante no solamente por los resultados sino también por la metodología de la investigación entonces nosotros somos capaces de coordinar como personas interesadas en la inclusión del enfoque de niñez el proceso metodológico de entender cuáles son las necesidades de la niñez en esta actualización de las NDCs tenemos un tiempo corto y creo que estamos en un momento indicado para ponernos de acuerdo y decir bueno cómo vamos a hacer eso y cómo vamos a aprovechar vuelvo y digo la investigación no sólo de los resultados sino también de cómo esos resultados fueron obtenidos y por último si no le hacemos un tracking al financiamiento climático con enfoque de niñez pues tampoco vamos nosotros a poder saber de verdad cuáles van a ser esos cambios que vamos a esperar ni cuáles son esas actividades que de verdad tienen enfoque de niñez entonces yo sí creo que hay un llamado muy importante a que aprovechemos también este momentum que se está generando con la COP el momento que se está generando con esta investigación con el interés del gobierno nacional para bueno definamos cuál es ese marco de financiamiento y de seguimiento del financiamiento climático sensible a la niñez que pena haberme extendido un poco pero bueno creo que creo que eran unos cuantos pensamientos al respecto muchas gracias Valentín con una minta Natalia se Julián que nos tienes que dejar por otros compromisos previamente adquiridos así que solamente darte la palabra para que te despidas de todos nosotros ¿nos escuchas? María Minda estábamos sé que también tuviste problemas de conexión estábamos hablando de cuáles son esas brechas que existen para que diferentes sectores como ambiente salud educación puedan coordinarse en la publicación y divulgación y trabajo sistémico de cambio climático y niñez estás con el micrófono apagado bueno como las acciones me están preguntando sobre las acciones frente al cambio climático pues estamos en esa tarea de trabajar con la comunidad educativa esa parte de ir mirando cómo lo que hacemos va repercutiendo en en el ambiente en la cotidianidad y en estos días estamos haciendo unas salidas pedagógicas en el proyecto con el ministerio de educación articulado con con agrosolidaria charalá como aliados estratégicos con instituciones y organizaciones locales para fortalecer esa parte de el conocimiento del territorio conociendo la biodiversidad se ama y también se buscan acciones de conservación entonces llevándonos a los docentes al territorio a que conozcan en la ruta del roble en varias estaciones hasta llegar al páramo a ver los frailejones pasar por varios lugares donde tienen viveros de plantas nativas y al conocer toda esa biodiversidad y todos esos escenarios pues como las acciones que vamos haciendo aquí repercuten entonces en esa tarea pues estamos en ese acompañamiento y vemos el poder transformador de la educación pero también como articularnos con a través de a través aquí de la misma administración municipal como cerrar como esas esas brechas que se van dando a nivel generacional y hacer diálogos de complemento intergeneracional entre los niños los padres de familia los abuelos y contar cómo era el territorio hace unos años cómo está siendo ahora y cómo nos juntos lo podemos proyectar hacia el futuro para verlo con esperanza también la escuela normal superior está liderando eso acá en la zona con docentes de tres municipios Coromoro Cincelada Charalá para tratar de buscar ese acuerdo voluntario sobre la educación sobre esas acciones climáticas ambientales que podemos trabajar y hacer trabajar en construir gobernanza desde el territorio vinculando a los diferentes actores esa es como la las estrategias de esas acciones que vamos haciendo y en la cual también con el proyecto que nos está financiando el fondo acción en los niños niños y adolescentes cuidadores del agua como un bien común para para que esa esos elementos como una estación meteorológica como se hace que los niños lo puedan estar constantemente mirando lo que surge ahí esa información y poder darla conocer a la población entonces diferentes acciones para que ellos sean los que lideren incluso de escuelas cercanas que puedan atraer a sus niños a ver ese proceso ahí en la normal pues consideramos que es parte de ese proceso y que va generando una cultura porque se trata de generar una cultura ambiental donde todos nos sintonicemos y con la realidad que nos planteaban ahora también como tocar esas puertas de las diferentes instituciones para canalizar esos recursos para el mejoramiento de la calidad de vida muchas gracias mariaminta por temas de tiempo les voy a pedir a todos que y julian vuelve a estar acá para nuestro cierre primero que descarguen la investigación completa tenemos el resumen ejecutivo la investigación completa que la mastiquen que la compartan que la conversen y a nuestros panelistas darles las gracias y los invito a que cerremos que por un momento se imaginen en una frase cuál creen que es la gran conclusión de este estudio y cuál es el llamado para que organizaciones que trabajan en temas de ambiente o niñez aprovechen esta información de nuevo desde el llamado y lo que hemos venido conversando de articularnos de tejernos entre todos y poder tener acciones que permitan efectivamente abordar cambio climático y niñez voy a empezar por julian que sé que volvió rápidamente para la despedida del webinar hola nos escuchas hola ya yo creo que una de las conclusiones es que llegó ha estado en el país y con esta investigación empezamos a relanzar unas iniciativas las que nos permitan que el cambio climático tenga un enfoque de niñez y que a buena hora este enfoque de niñez viene a permitir y a promover que el cambio climático en el país se vuelva una agenda nacional una agenda en la que ya no es un tema solo de un gobierno sino que son los mismos niños y niñas a través de sus procesos de participación de sus iniciativas quienes promueven y quienes liderarían esta agenda y unos liderazgos además que empiezan a surgir en territorio creo que las respuestas también que ustedes tienen ya y los datos nos permiten llegar a tener una esperanza y también una agenda de trabajo ya muy concreta en todos los temas de cambio climático así que bienvenido el enfoque de niñez en el cambio climático y lo damos como parte de un trabajo en el que seguramente nos sumaremos muchas entidades en el país no solo el gobierno nacional sino también ya como lo señalaba desde UNICEF que representa la cooperación internacional y de fondo de acción que representa toda la sociedad civil organizada que hace mucho tiempo bien impulsando este tema en varios territorios del país me están contando el equipo que trabaja tras bambalinas que la directora del ICBF se encuentra contigo y quisiera saludar a las personas antes de que se nos acabe el espacio así que claro que sí sí les proponemos que vamos a mover aquí el equipo entonces y continuamos con unos más de nuestros compañeros claro que sí no te preocupes entonces le doy paso una salud a la directora claro que sí Valentín en una frase cuál es la gran conclusión del estudio y cuál es el llamado de nuevo a tejernos me encanta esa metáfora de Natalia la voy a seguir utilizando en lugar de articularnos sí creo que es bien bien apropiada yo creo que un poco recordar que también tenemos la observación 26 del comité de los derechos de los niños y adolescentes y nos pide este comité nos dice mire de verdad tenemos que hacer acciones de adaptación acciones de adaptación donde haya un liderazgo y una participación permanente y efectiva de los niños y adolescentes ellos son los que menos tienen y menos tienen que ver con lo que está causando el cambio el cambio climático pero son quienes más van a sufrir los nacidos y no nacidos sus efectos entonces creo que un proceso participativo no solamente a nivel etario sino también a nivel sectorial pues permitirá tener cada vez una visión mucho más completa de cómo hacemos que un mundo sea mucho más resiliente y más bonito y vivible para ellas y ellos totalmente de acuerdo Natalia en una frase pues a mí me encantó la frase de Juliana la agenda las iniciativas de los niños y las niñas en cada lugar yo creo que ellos si lo está diciendo Valentín también desde la observación 26 ellos entienden de manera integral sistémica en la vida diaria este fenómeno y nos van dando caminos y lo entienden desde los desde las palabras diarias dejan los tecnicismos que no llegarían a comprender o que lo van a comprender más grandecitos y viven la vida y van haciendo con sus profes y sus familias entonces esa frase de Juliana la verdad la anoté para nuestros procesos de educación climática gracias Natalia mariaminta cierro contigo cuál es la frase para las organizaciones que trabajan en medio ambiente y niñez bueno la frase entretejer conocimientos de diferentes instituciones para poner al servicio de niños niñas y adolescentes para escuchar sus iniciativas y ponerlas en práctica para la mitigación o la adaptación al cambio climático empoderándoles para que sean agentes de cambio de sus propias vidas en ese complemento intergeneracional con otros muchísimas gracias mariaminta de nuevo recordarles a todos ahí de hecho está el código QR para que puedan descargar la investigación también están nuestros correos nos pueden buscar hacernos preguntas porque hay muchísima tela por cortar Julián no sé si ya se encuentra contigo la directora para que podamos dar el saludo y cerrar nuestro webinar el día de hoy tenemos varios problemas aquí técnicos entonces bueno yo les hago extensivo el saludo de nuestra directora que está muy pendiente quería aquí conectarse pero nos va a tomar unos minutos más y sabemos que ya estamos concluyendo así que un saludo muy especial de ella y de todo el equipo directivo del Instituto Colombiano Bienestar Familiar y felicitaciones nuevamente a Fondo Acción por esta investigación que nos anima a continuar trabajando en estos temas y un saludo especial también a María Minta y a Valentín que nos acompañaron en este espacio y a todo el equipo de investigadores que nos compartieron hoy todos los resultados de esta investigación así que muchas gracias para todos y todas y un reconocimiento grande por este trabajo Muchísimas gracias a todos de nuevo los invitamos a que descarguen el reporte esta grabación va a estar pronto en el canal de YouTube de Fondo Acción así que pues nada muchísimas gracias a todos María Minta Valentín Natalia Julián un gusto estar en este espacio con ustedes y que tengan feliz día chao gracias gracias ha sido un placer hasta luego muchas gracias por tenernos en cuenta un abrazo y seguiremos en contacto gracias chao Minta Valentín